¿Qué tal amigos? ¿Cómo les va? ¿Cómo andan? ¿Qué dicen? ¿Qué cuentan? Bueno, le vamos a responder a uno de los suscriptores, que se llama Zorro Alto, una pregunta que nos suelen hacer frecuentemente, que es ¿Dónde comprar las orquídeas en una buena relación precio-calidad? Yo le voy a cambiar la pregunta a ¿Cómo comprar una buena orquídea? Orquídea, que en realidad es la más importante. Las orquídeas las pueden comprar en diferentes proveedores, la verdad que hoy hay mucha cantidad de proveedores, por supuesto que tengan en cuenta que si son autóctonas, las pueden comprar en la zona mesopotámica y en particular en misiones, pero les decía, lo importante es cómo comprarlas, verificar que el sustrato esté bien, que la parte vegetativa también se vea en buenas condiciones. Es muy importante, a veces nos ponemos ansiosos por la flor, pero la parte vegetativa es lo más importante. Y algo que yo aconsejo siempre cuando compran una planta es cambiarle inmediatamente el sustrato, porque en general cuando provienen de viveros, el sustrato no es de excelente calidad. Y por supuesto, no olvidarnos de poner la planta en cuarentena por cualquier circunstancia que pueda tener la planta. Esto es muy importante. Y por otro lado, el dato que les queremos dar es que nosotros vendemos orquídeas, tanto autóctonas como asiáticas, a precios mayoristas. Y por supuesto, con un chequeo de calidad permanente. Así que, si les gustó el video, ponganle un like, compartanlo, suscríbanse al canal y les mandamos un beso muy grande desde Buenos Aires, Argentina.